bueno hoy andamos completamente en modo montaña estos caminos dejaron de ser habitables no te recomendamos que visites el lugar no está fiable esta es una selva amigos esto es una selva completamente rutas totalmente de escape de las pandillas que un caballo blanco que por este camino traían a las personas que ellos habían privado de libertad y acá les venían a dar muerte esta era la famosa ruta de escape acá nos dicen que era grupo de 30 40 personas y coméntanos de qué clase este árbol dejar de cargar estas botellas así de que ahorita comienza la aventura hoy te vamos a provocar una nostalgia que la laguna está llena totalmente esta es la laguna artificial amigos gente totalmente obrera que hay en todo el cantón naciste peque bueno mis amigos tengan todos muy buenos días muy buenas tardes o la hora que nos vayas a ver amigos y por acá anda una vez más producción de rubí y sus aventuras este día te queremos mostrar amigos bueno hoy andamos completamente en modo montaña así de que queremos mostrarte hoy en día amigo este es el camino esta es la ruta que te lleva hacia lo que es una laguna artificial pero quiere ver amigo como se encuentra hoy en día quieres conocer el camino acompáñenos a esta aventura que va a estar completamente muy interesante y bueno ahorita nos vamos a cruzar lo que es un lindero pero déjame decirte chel de que aquí estas ramas tienen espinas pero bien y vamos a cruzar todas estas ramas tienen espinas y esta es una quebrada amigos y bueno por acá ando una vez más producción y la verdad que la verdad que producción acá anda totalmente feliz mostrándote los lugares que sabemos que muchas personas caminaron en su infancia en su juventud o en otras etapas de su vida pero hace muchos años atrás déjame decirte que venimos saliendo de una guerra de hace dos años y por ese motivo estos caminos dejaron de ser habitables por las personas trabajadoras por los habitantes acá comentarte este sector es completamente en un 90% de familias totalmente obreras algunas otras familias se dedican por acá a la agricultura a la ganadería pero en su mayoría todos son obreros y todo este sector dejaron de ser habitables o sea ya no los podías caminar estos lugares ya no los podías caminar porque por acá fuera de cámaras nos han dicho bueno de hecho pues nos dijeron no te recomendamos no te recomendamos que visites el lugar no está fiable esta es una selva amigos esto es una selva completamente está totalmente desolado este lugar bueno pero por qué motivos nos dijeron no está fiable el lugar es solo pero bueno acá andamos una vez más confiando en Diosito lindo quien siempre nos guarda nos protege pero que queremos llegar amigos estos caminos fueron rutas totalmente de escape de las pandillas que operaron en este lugar amigos acá operó la pandilla 18 y estos caminos eran las rutas de escape totalmente por acá prácticamente ni la misma comunidad sabía que por ellos que por estos caminos ellos pasaban y estos lugares prácticamente nadie sabía de ellos ahí hay un caballo blanco no creo que estén asustando aquí chile vamos a ver si nos encontramos ahí hay una vaca ahí un ternerito bueno un ganadito ahí está el chivito o el ternerito bueno y como te venía comentando estos caminos eran rutas totalmente de escape por esta vereda caminaban los grupos criminales específicamente la pandilla 18 nos comentan fuera de cámaras también que por este camino traían a las personas que ellos habían privado de libertad y en este contorno les venían a dar muerte así es de que pero porque te mostramos estos caminos amigos la verdad que te los venimos a mostrar por el motivo que en estos terrenos antes pasaba acá es otro camino que te lleva este camino amigos te lo vamos a mostrar más adelante quieres ver que te vamos a mostrar más adelante amigos tenés que ver el próximo video que te lo vamos a mostrar otro lugar ícono de este lugar que andamos visitando en esta mañana así es de que te venía comentando por esta ruta traían a las personas que privaban de libertad los caminos y acá les venían a dar muerte llegaron a convertir a El Salvador en el país más sangriento de América con la mayor tasa de asesinatos acá estamos bastante retirados de lo que es la zona donde habitan todos los lugareños así es de que esta era la famosa ruta de escape este era el famoso caminito donde hace dos años atrás solo los pandilleros caminaban por esta zona de hecho comentarte ya me puso eriza la piel acá te mostramos estas son montañas totalmente lugares totalmente desolados acá nos dicen que era grupo de 30 40 personas las que caminaban acá a diario pero vamos con ruta amigos hacia otro lugar icono que te queremos mostrar en esta ocasión la verdad no venimos a hablar de otras cosas sino mostrarte estos caminos que son totalmente hermosos venimos respirando el aire puro escuchando la naturaleza y te queremos mostrar algo que sabemos que te va a causar muy buena nostalgia porque sabemos que este lugar lo visitabas para venir a hacer muchas cosas buenas que por supuesto te lo vamos a mostrar más adelante lo hermoso y lo bello que es esta zona todavía no te hemos dicho donde andamos pero tenés que ver el final de este video para que podrás comprender que lugares andas visitando producción en esta ocasión y bueno mis amigos de este de este camino venimos haciendo este recorrido y comentarte hemos vuelto a este lugar amigos este de los tres videos que perdimos la vez anterior la verdad que perdimos muchos videos con relación al teléfono que te comentamos la vez anterior de un en vivo que hicimos esta fue la primera vez amigos que venido más bien producción vino a conocer lo que es este árbol y coméntanos de qué clase es este árbol y producción vino a conocer por primera vez esta fruta amigos esta fruta que el día de ayer con nuestro canal hermano adn aventure y yo se llamo mi pulgarcito los hicimos bueno ahí ellos hicieron probaron lo que es esa fruta así es de que amigos este es el famoso árbol que nos comentan que allá en épocas hace muchos años atrás esta fruta era totalmente como que agarremos una almendra la agarraban ellos como que era almendra y de esa manera ellos se alimentaban cuando venían a ellos a trabajar acá en el campo venían a trabajar las tierras y bueno por acá tenemos que cruzarnos lo que es este este cerco así es de que amigos hay que cruzarlo porque no nos queda de otra no lo podemos saltar sino que nos toca irnos por debajo como dicen y bueno amigos por acá comenzamos la aventura hey y todas las personas que venimos a este lugar no podemos dejar de cargar estas botellas así es de que ahorita comienza la aventura vamos a cruzar ese cerco bueno literal ya estamos al otro lado del cerco así es de que acompañan esta aventura que va a estar completamente interesante y bueno mis amigos hoy te vamos a provocar una nostalgia acá andamos una vez más en el cantón Nancy Tepeque acá nos encontramos a un costado el caminito que hemos dejado amigos ese nos lleva hacia Cacerío el Pacún hey quiere ver amigos todos los caceríos del cantón Nancy Tepeque quiere ver Cacerío de Las Vegas quiere ver el Cacerío del Pacún quiere conocer el Cacajal agua caliente el Cóbano hey te invitamos que veas todos los videos anteriores amigos que ya hemos recorrido prácticamente todo Nancistepeque y bueno amigos acá venimos a la famosa laguna artificial de esta le pertenece a la planta hidroeléctrica San Luis la planta valga la redundancia pero hoy en día apreciamos amigos que la laguna está llena totalmente de vamos a llamar zacate porque yo por zacate lo identifico está lleno de zacate así es de que acá estamos amigos en la laguna todo este es la laguna que hoy en día tiene un 40% cubierto de este zacate pero déjame decirte que los lugareños vienen a cortar el zacate y este lo utilizan para alimentar a su ganado así de que por acá nos encontramos amigos acá te mostramos este lugar hermoso esta naturaleza que tiene El Salvador específicamente Cantona Citepeque acá estamos prácticamente en el Cacerío del Pacún en el departamento de Santa Ana en nuestro bello país El Salvador coméntanos hace muchos años atrás ese monte no estaba ese zacate no estaba acá vienen actualmente muchas personas a pescar este estas aguas son las que utiliza la planta hidroeléctrica San Luis la planta y estas aguas vienen del río Suquiapa son desviadas las aguas del río son desviadas para que todas vengan a parar a esta laguna artificial y bueno amigos acá te hacemos otras tomas de otro ángulo acá estamos esta es la laguna artificial amigos por acá tiene un funcionamiento ya te vamos a mostrar así brevemente y esta es la planta hidroeléctrica San Luis la planta este es el lado norte y al final tenemos esa calle que te conduce propiamente a lo que es la planta hidroeléctrica y así hoy en día por acá amigos estas aguas vienen del río Suquiapa del río donde anduvimos hace poco con nuestro canal hermano ADN Aventure y yo si llamo mi plugarcito aquí vienen a desembocar las aguas del río Suquiapa acá vienen los lugareños a pescar dicen que hay buenos butes buenas tilapias de toda clase de pescados dicen que tienen por acá y acá podemos leer amigos que dice con puerto número 7 con puerta número 6 bueno acá entendemos amigos estas aguas acá es un túnel estas aguas van a dar allá al otro lado es la planta la propia planta hidroeléctrica estas aguas corren por debajo allá hay otra compuerta amigos así es de que así hoy en día amigos hoy te mostramos otro ángulo el primer ángulo que te mostramos está totalmente lleno de lo que es zacate de lo que es monte pero como te decimos lo ocupan para alimentar los ganados y esta es la compuerta número 8 por acá te mostramos esta es la compuerta número 8 amigos acá te seguimos mostrando como hoy en día esta es la laguna artificial de San Luis la planta Cantón Nancy Tepeque y bueno amigos hemos caminado un rato la verdad estas son las botellas que se ocupan acá todos los amigos trabajadores de estas tierras así de que por acá nos han regalado una y bueno en esta ocasión te hemos venido a mostrar este caminito hemos entrado por el Pacún del Pacún hemos venido a dar acá a la laguna amigos y todo esto son terrenos son terrenos completamente privados acá está la gente trabajadora acá está la gente agricultora aquí está la gente de la ganadería gente totalmente obrera que hay en todo el cantón Nancy Tepeque aquí les mando un abrazo fuerte muy especial a toda la gente linda que de acá literalmente salieron huyendo y hay otros que salieron buscando un futuro mejor que posiblemente se encuentran en el extranjero hoy te hemos venido a mostrar lo hermoso que es el cantón de Sietepeque acá nos encontramos en el caserío del Pacún un lugar hermoso ya te mostramos la laguna artificial que lastimosamente hoy en día está llena de montes pero este es el contenido amigo que la vez anterior lo perdimos pero producción dijo vamos a regresar y aquí estamos amigos así de que si eres nuevo en el canal te pedimos que te suscribas es completamente gratis ayúdanos a compartir los videos para que podamos llegar a más personas y así otras familias más puedan ver estos recuerdos hermosos que sabemos que muchas personas por acá caminaron acá venían a pescar acá venían a trabajar las tierras acá traían a su ganadito así de que amigo gracias una vez más si has llegado al final de este video te agradecemos de todo corazón por habernos acompañado así de que amigo nos vemos en una próxima aventura así de que así de que